Hola que tal chicos, hoy les traigo un nuevo video para el canal, espero que les guste y sea de otro grado Se trata de Reaccionando al Humor de México Espero que te guste y sin más que decir, iniciamos el video Elegante Vamos pues Las rosas son rojas y el viento las mueve, tú eres el seis y yo soy el nueve Entre broma y broma la verdad se asoma y entre beso y beso se asoma el sin hueso Tú nada más ten presente que una señorita bien siempre come poquito, ¿por qué? Porque si no pues se van a dar cuenta que estás muerta de hambre ¿Es neto, Alfredo? Con la voz de Peppa Pig Hola, disculpa Hola Perdona que te moleste, lo que pasa es que mira, mi novia quiere que yo vaya con ella a comer hoy Yo no quiero, la quiero pasar comiendo videojuegos a que entreno, no quiero salir hoy con ella Pero le dije que iba a salir con mi tía Pues a dar la vuelta al parque y comienza a ir a comer No sé si me puedas ayudar a mandar un video de que estoy contigo diciendo No, pues aquí estoy con Adrián No, no está, me manda un mensaje, yo no quiero ir con ella hoy Que si me puedes mandar un video Así que me mandas un video diciéndole No, aquí estoy con Adrián, me quiso acompañar No, porque le voy si quieres mi tía y ya ¿Sí? Ahí va, eh Mira amor, aquí estoy con mi tía Dile hola tía ¿Verdad que te, verdad que Te hace mal que todo, eh No, sí, verdad, tía, porque vamos a ir a comer Sí Sí, entonces amor, no te preocupes, nos vemos mañana, te amo Y espera, ¿qué te harás pareciendo en mis redes sociales? Como sí, también te invito a que te suscribas Que le de like, que comentes Si quieres ser saludable en el siguiente video Y no olvides activar la campanita Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba otro video Sin más que sí, chao y gracias por ver mi video Buenas noches Señor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede llevar esta veladora a mi tumba? ¿Eh? ¿Puede llevar esta veladora a mi tumba? ¿Este, cuándo? Ahorita ¿Ahorita? ¿Me la lleva, por favor? ¿Pero dónde va a ser su tumba? ¿Dónde la voy a dejar? En el cementerio de aquí atrás Yo fallecí ¿Qué te pasó? Me atropelló un carro No Y ya no estoy en este mundo No me crees, señor No me juegues con mi sentimiento Mi mente dice que estás muerto, pero no es cierto Te hace falta algo para resolver el único problema que tienes Ya me gana Hazlo por ti Y perdóname Sí ¿Me deja darle un beso? No, ahí es un beso ¿Ah, sí? Una vez Un abrazo Esto de vivir con alguien que es actriz Y más es de la rosa Está cañón ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué le dije que no la amo jugando? Y ya está llorando Oye, este... ¿Hasta cuándo mucho? Este... ¿Hasta cuándo mucho? Este... ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo mucho? ¿Me da chance? ¿Se te marca la burrota, mija? No, mucho burrón que tienes No deben de entenderlo ¿Por qué? ¿Por qué se pegan los pantalones así? No No ¿Cómo te llaman Zabrita? Pero es la misma marca, eh Matuta no parece de pueblo matutano En España sería helados frigo Y en México, helados holanda ¡Hala! Es súper diferente Sí, me gusta helados Me pidieron que se lavar en real Así que vamos a ver ¿Qué? Miren esto, qué bonito Para una ocasión especial Pues yo no puedo por mi mano Pero miren, miren qué precioso se va viendo Miren Qué bonito Wow Miren Si tienen alguna ocasión especial, miren Inténtenlo, les va a gustar Oye, ¿y en tu planeta también conocen a Jesús? El Hijo de Dios ¡Oh, Jesús! Gran tipo, visita nuestro planeta dos veces al año Dos veces al año ¿A qué tenemos esperando dos mil años a que regrese? A lo mejor no le gustó su chocolate ¿Chocolate? ¿Qué tiene que ver el chocolate? Bueno, pues cada vez que viene Juntamos el mejor chocolate Y se lo damos antes de que se vaya ¿Por qué? ¿Qué le hicieron a ustedes la última vez que fue a su planeta? Que no nos guste Porque somos pobres Que triste Todo, así sea Un pedacito de galletas Cuando hay una relación Cuando hay amor Me gustó Dos personas en un bosque Tal vez hagan travesuras Vienen mis hijas No ¿Qué me ves? Nada, nada Más te vale marrona Ahora estoy a punto de enseñarte una cosa Que no le había enseñado a otro ser humano jamás Jamás En mi vida Y tienes que jurar Que no se lo contarás a nadie Con el corazón ¿Han encontrado algo Que te gustaría que fuera diferente? Sí Como tu comercia lleno de verdades a medias El agua purificada o agua destilada No es lo mismo el agua destilada Que el agua purificada Lo que describo aquí Es el proceso para destilar agua Este tipo de agua Se utiliza para soluciones inyectables Como el caso de la vacuna El agua purificada Se obtiene por medio de ósmosis Más adelante lo menciona Pero dice que se retiran todos los minerales Por ese medio Lo cual no es cierto Tú puedes regular tu ósmosis Para dejarles otro tipo de minerales La propia Organización Mundial de Salud Recomienda no consumir agua purificada Este estudio lo que dice Es que no debes de tomar agua Con muy pocos minerales Así como el agua destilada Las aguas purificadas que nos venden Tienen los minerales necesarios Para hidratarte de manera adecuada Lo que obviamente no te dice Es que el consumo de exceso De agua mineral o de manantial Te puede traer problemas Como cálculos renales Hipertensión Retención de líquidos O calambres musculares El resto del comercial Se puede resumir En que trataron de que Juanpa Se ve de esta manera Realmente eres el rey de reyes Huita, ¿sabías que el 32% De la salchicha es sal? ¿Y lo demás? ¡Chicha! ¡Sí! ¿Lo demás es qué? ¡Chicha! 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 Mi nombre es Marta Durán Yo me quiero coger Yo me quiero quejar No me quiero coger No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y de una vez me das esos jitomates. Ok. 30. Ok. Y para la otra te haces una listita para que no pase esto, ¿va? Sí, este es el marido. Gracias. Hasta luego. Ay, ¿me puedes vender un chicle, por favor? Amigo, es que ese se me antojo. Discúlpame. Te lo encargo, por favor. Gracias. Te obligas a bloquearme, porque si te emborrachas, me buscas. Y para las mujeres, bien chárrense, bien rapidito. Y la hago con mueva cintura. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Eso es todo, eso es todo, amigas. Y la hago con mueva. Eso es todo, amigas. No, no, no. Y la hago con mueva. No, no. Gracias.